Estaba pensándote No sé por qué te demo Ahora quizá no quieras ver Aunque me hablas toda Ahora toda tu fanta Yo hacía, yo te la Tú me jodiste con los Puedo cumplir Dimos que hiciste Y a mí me matemos las ganas Playa tan calmada a las olas De una vez Vene Nunca leí lo último que me creí No te besé No te besé Y viste Es que por mi madre te quedé Con tu Quédate sola Más miedo, somos tres Uno arriba el que apagó su corazón Hágale tres Conmigo Y no buscas nada en ser Y yo no te límite Serio Ando con una baby Ven y suéltate Que en la oreja tiene su blonde El tiempo está chorizo Y pa' darle fuego Cuando adelantaste El otro día tú me elegiste Y me parece Me llamabas Decías que es normal Y eso que no conocemos hace rato Extrañaba como te tocaba Yo le pongo cinco estrellas al plato Tú querías que me pasara por tu casa Espero que llegue el momento de que pasa Y yo ya no puedo dormir Tú pa' romper y ya lo llevarte al cuadro En tu almohada Tú eres No, baby, que Eres una mierda nova Y si me bailo, zafro, zafro Alena y eso es todo Y si acopo y ya me aprende Y lo sé Lo sabe Tengo Y yo ya come Tienes loco Una gatita nueva Cerco me saco Y yo digo Que rico me lo Eh, quiero No sé Cómo tú tienes No saber si tú piensas Si Tienes tanta cara de pa' Pedirme que vuelva Aprovechemos el pa' Y yo Sabes Yo ya no estoy pa' tu mierda No debemos de paz De la 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 Nena Atrévete Tóxica Toda Atrévete Con La Complica Yo soy un zorro Que nunca Dos miedos Somos tres Que me dejo Estoy más Bajar el tren Me danza Puesto pa' Mi finanza Amigo No te limites Siempre en el goceo Mi mente No te Deja Ven Y sueltate Cansa El bobo Nuevo Ese Tú El Tiempo Va Cuyo No me Alcanza Te Cache Que a otra Le voy a hacerle una panza Nene Deja Mi código Con mentirosas Deja Nadie Se tiende No Tranza Tú fuiste A quien Mataste Es que Enterar Que Con mi Confianza Yo te llevo Conmigo Te digo Lo Baby Nueva Como Chinga Me Enca Y Cuidado Más Deja Con El Que se Venta Yo pensando Que tú Eres Un Y Almar Acércate Y apagate Entre tanta Yela No Salí La timidez Voy a Chimetira Sacarte Que Pasas Si Las cosas Que me harías Bebe Vas a pedir Si en su cama Me huele Otra vez Deja Me Va a tener Baby El pas Que Lle Dice De Que Yo nací Para Ti Puede Dica Mi nombre Tu cuerpo Responde Mierda No vale Na Pero De frente Se te baja El front Y eso Todas Los Te P 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 Te siento El aire se va Una chica nueva Y P 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 Nen sienta, yo ya no estoy Nena, 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 yo a tu mierda Con los miedos Tú te clavaste a Con tres Baja de tres Todas nosotras Pensaba Conmigo Que no, no lo diríamos unas Que no, no lo diríamos unas Y que me dejé De la risuera A otras Quería estar a todos No te daban las horas Diste mucha Con DOTA Corriendo Cotorra y está llorando ahora Viendo a otras mujeres cuando yo estoy Hoy fuera, ¿cómo es que te jode? Que yo haga lo que quiera No puede pasar por nuestro corner Que tú sabes que te vas sin llorar Cuando quiera tú me cortan Te has chingado a cada una De nosotras Y ahora queremos matarte todas El otro día tú me llamas Decías que extrañabas Correspondes, pero de frente Como te tocaba Tú querías de bajar el fronte Ya que me pasara por tu casa Te he bajado, cuerpo, cuerpo, te siento Y yo ya no puedo dormir en El aire se va poniendo intenso Tu almohada, tú eres Me traje lo que es un movimiento Tu mierda no vales Tú no quiero salir Y eso todas los chicas Estás pegada de a una Una chica nueva y Tu no sabes ser Como tú tienes tan Miedo como tres La cara de pedir Con mi mente vuelva Y yo no te invito Yo ya no te quería Suéltate Voy pa' tu mierda Y el tiempo está corriendo 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 Cuando quie, oh, rara tu me dice la besa Me gusta la baby Puede ser, que esa culona Me fui, me paseo por Barcelona Para la, oh, oh